Ya tenemos a la vuelta de la esquina la cuenta bancaria de NU, así es que si quieres saber más no le cambies, comenzamos. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, bienvenida, bienvenido a un nuevo video de aquí del canal de Mixed Beats y bueno ya, vamos a hablar directamente a lo que ya viste en el título del video, lo que te acabo de comentar hace un momento y es que así es amigos y amigas, ya vamos a tener disponible la cuenta bancaria de NU, esta cuenta que en un inicio, bueno, se rumoreaba que sí iba a estar disponible, que cuándo iba a ser su lanzamiento, que si iban a tardar algunos meses, que si iba a ser a fin de año, bueno, pues todo esto ya se está volviendo una realidad, ya podemos ver algo un poquito más tangible y es que hoy, 23 de noviembre, NU anunció que ya va a salir su cuenta bancaria, un producto que muchísimos esperábamos, que muchísimos decían que sí, que sí le iban a solicitar, pero bueno. Y ahorita te voy a decir cómo puedes ser parte para tener acceso anticipado a obtener esta cuenta bancaria de NU. Antes te invito a que te suscribas a mi canal, aquí ya sabes que me gusta hablar muchísimo de las fintech, publicar noticias de los neobancos, de los bancos tradicionales y obviamente hacer reviews, análisis de tarjetas de crédito y de débito. Y es que yo no me enteré sinceramente directamente de la página de NU, lo vi en una publicación en Facebook de alguien que ahí publicó y dice bueno, ya está el acceso anticipado, ni siquiera yo sabía que ya teníamos acceso anticipado para poder, bueno, más bien el registro para tener acceso anticipado a la cuenta bancaria y de hecho lo vi en una nota del grupo Expansión donde nos dice que tras posicionarse como la empresa líder en la colocación de tarjetas de crédito, NU México lanzará sus primeras cuentas de ahorro al mismo tiempo que, bueno, su director general dejará su cargo y bueno, también harán algunos cambios internos dentro de NU. Nos dicen que los primeros en poder acceder a esta cuenta serán clientes de NU, que ya tengan una tarjeta de crédito y posteriormente las personas que se inscriban en la página de este neobanco de origen brasileño. Que bueno, aquí quiero aclarar algo, NU en México aún no funciona como un neobanco, no está digamos establecido con base a las leyes y regulaciones mexicanas como un neobanco como si ocurre por ejemplo con este neobanco que es Hey Banco y ahora el nuevo neobanco que está también pronto a sacar más productos que es Naobank y que viene respaldado por Invex. NU sí viene como una fintech, como una fintech como las que ya tenemos disponibles desde hace algunos años. Se me ocurre Vexi, Klar o la tarjeta de crédito Story. Entonces vale la pena mencionarlo porque no creo que vaya a estar acobijada NU dentro de las regulaciones para funcionar como un neobanco que digamos que al mismo tiempo podría tratarse de un banco tradicional, sino como una fintech. Se me ocurre que va a funcionar como las fintech que ya tenemos disponibles como por ejemplo Spin, Bioxo, te decía Klar, Cuenca en su momento también o Fondeadora. Que bueno, ya algunas fintech ya vienen respaldadas por algunas sofipos precisamente para seguir funcionando y cumplir con las leyes mexicanas o las regulaciones que les exige la ley aquí en nuestro país. Creo que va más por allá el tema de la cuenta bancaria de NU. Te decía que ya puedes tener acceso anticipado, ya te puedes registrar para poder obtener tu cuenta bancaria de NU antes que nadie. Y te voy a estar dejando un enlace aquí en la descripción del video donde te puedes registrar con tu correo electrónico. Yo ya lo hice y ahorita te muestro qué me arrojó o qué mensaje me muestra después de poder registrarme. Pero bueno, aquí en pantalla estamos viendo el apartado o el link de la cuenta NU que nos dice una cuenta al estilo NU para lograr tus metas financieras. Lo que tienes que hacer es registrarte aquí donde dice escribe tu correo electrónico y nos dice si ya eres cliente NU, usa el correo que tienes registrado y ya nada más aceptas los términos y condiciones para que NU te contacte y ya nada más le darías en aceptar la invitación. Se me hace muy extraño que NU no hubiese mandado como que mensajes o correos electrónicos directamente a los clientes o te decía un mensaje directo en la aplicación para poder registrarte. Yo entré a mi app y no encontré nada, ninguna oferta para obtener esta nueva cuenta bancaria. Te decía que yo me enteré de hecho por ahí por una publicación que vi en Facebook y bueno rápidamente me apuré a registrarme y entré al link que te mencionaba aquí te voy a estar dejando la captura de cómo se ve. Me decía serás de las primeras personas en probar cuenta NU muy pronto recibirás más información y bueno ya ahí nos deja el link. Después me ponía un mensaje que dice crecimiento diario y tu dinero disponible 24 7. Dice recibe una invitación antes del lanzamiento. Si eres cliente NU usa el correo que tienes registrado y bueno ya le puse quiero la invitación. Aquí en esta captura que te estoy dejando en pantalla nos dice crecimiento diario por lo que deja entrever que vamos a poder tener rendimientos en la cuenta NU. Ya sea que tengamos una cuenta aparte o cuenta de ahorro para exclusivamente tener ahí nuestros ahorros o que nuestro dinero vaya generando algunos rendimientos o muy probablemente la cuenta corriente en sí nos vaya a dar un rendimiento como ocurre con algunas fintech que ya tenemos disponibles. Se me ocurre fondeadora donde tú dejas ahí tu dinero en la cuenta y bueno va generando un rendimiento anual. Vamos a ver qué tal son los rendimientos anuales de NU. Si pudiesen hacer frente a la inflación ya te estaré yo comunicando qué onda, cómo va a ser este lanzamiento y bueno si conviene realmente o va a convenir realmente poner nuestro dinero en la cuenta bancaria de NU. Otra cosa que se me ocurre es que podría ser que manejen un tipo de inversión como lo hace HeyBanco que ya ves que tiene su apartado de cuenta de débito o cuenta corriente y aparte los productos de ahorro y de inversión. Vamos a ver qué onda, cómo se comporta. Te decía yo voy a estar bien al pendiente y aquí en Mixbits te voy a hablar de lo último que salga sobre NU. También me encontré con algunas publicaciones donde notificaban que ya puedes ser parte de la cuenta bancaria de NU. Te voy a estar dejando aquí la captura donde dice gracias por inscribirte a la lista de espera. Se viene una cuenta que hará que tu dinero crezca era lo que les decía. Que crezca diariamente, que esté disponible las 24 horas y todos los días del año. Eso está bien padre. Yo la neta sí veo que va a ser como que una cuenta de ahorro más tu cuenta corriente. Pero aquí lo interesante es que habría que ver si se va a manejar con el mismo plástico o van a empezar a sacar plásticos duales como ocurre con Hey Banco o definitivamente vamos a tener que obtener otro plástico para manejar nuestro dinero líquido o bueno, nuestra cuenta bancaria. Después nos dice tú serás de las primeras personas en tenerla pues recibirás una invitación antes del lanzamiento. Estamos trabajando en los últimos detalles para que la experiencia de cuenta NU te ayude a lograr tus metas financieras. Y pues ahí está amigos y amigas. Ya tenemos casi, te decía, a la vuelta de la esquina la cuenta bancaria NU. Ojalá que nuestros amigos de NU nos dejen saber un poquito más en los siguientes días sobre este inminente lanzamiento. De hecho también en sus redes sociales ya NU publicó algo sobre la cuenta bancaria. Están invitando a todos. Bueno, si tú la quieres te decía regístrate y ya podrás tener el acceso para esta cuenta NU. Ahora muchos me dejaron comentarios o bueno, más bien vi comentarios en algunos videos también y en algunas publicaciones de redes sociales donde decía que si ya no eres cliente NU, o sea, personas que cancelaron su tarjeta de crédito hace poco pudiesen entrar de nuevo a obtener la cuenta bancaria. Esa sería una pregunta muy interesante que podríamos hacerle a nuestros amigos de NU para ver si van a poder dar la oportunidad a que cualquier persona pueda acceder a obtener esta cuenta bancaria o solo los clientes de tarjeta de crédito. Que creo yo que la visión de NU es bancarizar a todas las personas. Entonces creo yo que no se va a limitar nada más a los clientes activos con tarjeta de crédito NU, sino esperemos que pueda estar disponible para todas las personas. Si tú eres cliente de NU, si ya te registraste, déjame aquí en la sección de comentarios cómo le hiciste, si estás ansioso o ansiosa por obtener esta cuenta bancaria. Y también ya sabes que si tienes alguna duda de todo lo que dije o quieres agregar algo acerca de NU, déjamelo aquí en la sección de comentarios. Que ya sabes que con gusto te voy a estar contestando. Si te gustó este video dale like, no olvides compartirlo en tus redes sociales y tampoco olvides suscribirte aquí al canal de YouTube. Muchas gracias por ver y nos saludamos la próxima. Bye.